Dinos de Guanajuato, los pasitos. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así, por algo se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, la feria con sus jugadas. Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allí se apuesta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida. Allí se apuesta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida. Allí se apuesta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida, y se respeta la vida. Junto León, Juan, Jesús, y los ascidenisan los ménticos. el cerro de Júñez. ¡Ea! ¡Ay, pobreza, marrosa! ¡Qué pasa por tanto pueblo! ¡No pases por Saramanca! ¡Que allí te lleven recuerdos! ¡Que allí te lleven recuerdos! ¡No pases por mi amor! ¡Ey! ¡Fuertes aplausos a Saramanca!